Bueno, desde ya también vamos saludando a Karin. Están mirando el programa, la familia de Charay Martínez en Perico. Así que saludos para Jamón, Charay Martínez y Clara Maigua. Seguramente deben estar esperando el partido ansioso también. Son los padres del delantero de Rivadavia, que ingresó ayer en la segunda parte y convirtió tres tantos en el partido. Perdía Rivadavia 1-0 ayer ante Lapachos. Para Lapachos ayer jugaron Jesús Mamaní, Hernán Farfán, Mario Zoruco, Facundo Calizalla, Segovia, Aguado, Arquiza, Álvaro Ochoa, José Martínez, Carlos Almazán. Los alternativos de Lapachos eran Franco Marcial, Gustavo Carballo, Luciano Donaire, Causarano y también Lucas Castillo. Aquí vemos un intento. Ya perdía Rivadavia 1-0. El árbitro del encuentro, Méndez Emanuel. Ibarra fue el arquero de Rivadavia, Cristian Ibarra. Aquí lo vemos. Antonio Mamaní en el fondo, junto a Abel Torrico. Enzo Cardoso, Darío Cruz, Alejandro Gutiérrez, Eduardo Pantoja, Pablo Monteros, Néstor Lamas, Rodrigo Martínez, Víctor Oscar Andrada son los 11. Mientras que en el banco estuvieron Juan Rojas, Diego Martínez, Miguel Jiménez, Francisco Duarte y Nicolás Martínez, el goleador del partido. Aquí vemos un intento. Centro a la olla para Andrada. Con los puños rechazó el arquero Jesús Mamaní. El experimentado arquero que tiene el equipo de Lapachos. Bueno, caía Rivadavia por un gol a cero. Aquí estaba el intento. Pichi Martínez, zurdazo, desviado. Aquí habrá centro, creo. Y acá habrá intento. Andrada intenta, pero pega en la pierna de un defensor. Y no pudo. Aquí cobran falta. La asistente marca la falta. Aquí hay otra posibilidad para Lapachos. Pero rápidamente van a marcar. Creo que es el que marca en esta jugada. Me parece que es Pantoja. Del fondo sale Torrico. Nuevamente para Pantoja. Martínez finalmente, perdón. Y aquí Andrada con la pelota en los pies. Disparo de Andrada a las manos del arquero Jesús Mamaní. Aquí estamos viendo otros. Los dos cambios que se metió junto. Dos modificaciones. Ingresan Martínez, Nicolás y también Duarte. Duarte. Se iban Gutiérrez y Montero. Porque Abel Torrico ya prácticamente estaba jugando como delantero. Sí, empezó a jugar de nueve. Después se puso como volante por derecha. Bueno, lo veíamos por el carril derecho. Aquí creo que está la jugada del gol. Centro de Torrico me parece. Aquí centro para que... Nicolás Martínez que recién había ingresado. Casi de palomita. Estampe el 1-1. Martínez empatando. 1-1. Centro de Torrico por la derecha. Nadie puede pellizcar. Bueno, mal despeje. Ni despeje ni siquiera. Se confían. Y aparece Martínez como todo goleador rápido. Y aquí está el 2-1. Pasa a ganar Trivadavia con el tanto de Torrico. Le queda... Creo que Segovia intenta pararla con el pecho en el área menor. La para, pero el rebote es largo. Y la pelota le queda a Torrico para que, con un derechazo, clave el 2-1 parcial favorable a Trivadavia. Ganaba Trivadavia. Pasaba a ganar ya casi 20 minutos de la segunda parte. 20 minutos decía. Aquí hay un intento de Martínez para Andrada. Centro de Andrada para alguien. Para Darío Cruz. Bueno, van a cobrar posiciones adelantadas, me parece. Bueno, Trivadavia ya estaba ganando 2-1. Y aquí Cruz creo que es. Nuevamente centro de Darío Cruz. Para que, bueno, vaya... La pelota va a las manos de Jesús Mamani. Aquí otro intento. En el córner, en el disparo de pelota parada. Andrada. Vemos, observamos. Esto se jugaba al mediodía de ayer domingo. Aquí hay un enfrentazo y un rechazo. Y aquí Duarte. Gemata muy desviado, ¿no? Pero le termina quedando el balón a Andrada otra vez. Iba con efecto el disparo. Andrada centro. Y aquí Torrico podría haber convertido el tercero. El 3-1. Se le escapa de las manos al arquero. Y aquí está Martínez, individual. Juega personal. Define con la pierna izquierda. Elude a Mamani. Y pasa a ganar Rivadavia 3-1. Martínez, que había ingresado en su cuenta personal. En el mismo partido ya iba por dos goles. Después, no sé si está el tercero. También lo veremos al tercero personal. Pero el 4-1 para Rivadavia. Aquí elude a Mamani. Al arquero. Y define con la pierna izquierda. Tenía para asistir a un compañero. Pero definió el mismo. Y terminó convirtiendo el tanto. Creo que se notó mucho la diferencia, Ángel. Y ya lo vamos a escuchar en las notas. Decae mucho el equipo de los Lapachos. Sobre todo en la parte física. En el segundo tiempo, cuando Rivadavia empezó a descontar. Creo que los Lapachos, más allá de tener ganas de ir a tratar de buscar el empate. Físicamente me parece que cayó mucho el equipo. Sí, es verdad. Eso influyó. Lo físico. Y lo anímico también. Aquí nuevamente Martínez. Martínez intentando convertir el cuarto. Pierna izquierda. Débil. Atrapa el balón. El arquero Mamani. Aquí nuevamente Rivadavia. Habrá centro. Creo que es Martínez. Pichi Martínez. Disparo a las manos del arquero. Aquí hay otra jugada. Me parece que es Martínez nuevamente. Sí. De Pichi Martínez para Nicolás Martínez. Y Nicolás Martínez. Charay Martínez. Define el cuarto para Rivadavia. Y el tercero en su cuenta. En el partido ante el Lapachos. El encuentro va a terminar 4 a 1. Ahora Rivadavia como próximo rival tendrá a Santo Domingo. Me aclaran que en la tabla general, Karim, en la tabla general con lo que va el campeonato heptagonal. Cuatro fechas van. Cuatro o cinco. 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 Las cinco fechas más la tabla general pasada. El que está primero en la tabla general es Rivadavia. Así que hoy por hoy Rivadavia está peleando para el peor de los casos la tercera plaza. Bien. Está primero en la tabla general hasta ayer, con los puntos de ayer. Sobre el resto de los equipos. Lo tiene a dos puntos abajo a Pampa Blanca y a cinco unidades a Monterrico San Vicente.